El origen de la prenda negra que cubría las zonas pudendas. Vea cómo estoy cuidando el lenguaje de Wanda. ¿Qué es eso? A ver, a ver, para ahí. ¿Qué es eso? Ese es el boxer de Diego Armando Maradona. ¡No! Me la pasa. Yo digo, hola Wanda, Jorge Rial. Jorge, no puedo creerlo. ¿Dónde estás? No, estoy contigo en el hotel. ¿A dónde vas? Vamos a la quinta. No, andate a la quinta. Nosotros vamos a mandar una cámara, todo. Esta chica es Wanda, 18 añitos. Pasó la noche con Diego. Y la primera imagen de ella es ella caminando con el slip de Diego. Y con un teléfono en la mano. ¿Y con quién estaba hablando? Con vos. Bueno, así nació Wanda. El boxer de Diego Armando Maradona. ¿Alguna vez te pusiste un boxer de un jugador de fútbol muy importante de Argentina? Está picante. La verdad que no. Ah, los engañaste como unos perejiles. No. Había como les mandan a todos los jugadores ropa. Yo no tenía malla y abrí una bolsa y lo primero que había era un boxer y dije, me tiro con esto a la pileta. Nunca me imaginé que había afuera un montón de camarógrafos. Nosotros nos mandamos una cámara, todo. Te tiraste con el calzón de un jugador de fútbol. Sí. Que era para. Que era para, no era de él. ¿Por qué no dijiste eso al principio? Porque no me lo iban a creer. Bueno, gracias.